Yo soy loco cuando lo muevas y duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, eso de mi al cole a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Ay, qué rico me lo mueve, nunca nueve, tú eres un 10 Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Y yeye, es que tú eres mi bebé Y yeye, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no que decir Ay, broma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente, como tú te mueves Mama, quiero tenerte siempre aquí Mama, no te mueves así El curso se me acelera y me puedo morir De una y mil maneras Sigue la haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no hay más, no hay más, no hay más Ay, Justin Killamame, Chimbala, Zion y Lennox, Big One El productor de oro, Baby MC, y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico RD y el mundo entero Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no hay más que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, 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 es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así, puro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no que decir Ay, roma, bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá Cuando te mueves así, el pulso se me acelera Y me puedo morir de una y mil maneras Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así, puro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, puro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no que decir Ay, Justin Killamame, Chimbala, Zion y Lennox Big One, el productor de oro, Baby MC Y esto es pa' que lo baile, Puerto Rico RD y el mundo entero Señor y señor, buen尾 Concedo un saludo a todos y a Palermo ết没了, asi que excited ¡Gracias! 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 ¡Bravvissima, felicissima! ¡Elena! ¡Gracias! 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 Allora, che abbiamo qua? Abbiamo la nostra pery Lisa ¡Gracias! 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 Abbiamo finito registrare un'altra coreografia firmata a Petro Nella Calcio andate a guardarla su mio canale YouTube Petro Nella Calcio noi vi salutiamo, ci andiamo ad asciugare perché siamo molto sudati vi aspettiamo con tante nuove programmi ciao a Petro Nella Calcio ciao a Petro Nella Calcio